El Aparecido Fue escrita e interpretada por Víctor Jara Dedicada al Che Guevara El Aparecido es el cuarto sencillo oficial del cantautor como solita Fue lanzado en marzo de 1967 Y pertenece al álbum Víctor Jara Lanzado el mismo año Algunos de sus versos dicen Abre sendas por los cerros Deja su huella en el viento Su cabeza es rematada por cuervos con garras de oro Como lo ha crucificado la furia del poderoso Esta canción está presente en el cortometraje Vientos del Pueblo De Hugo Gregoretti del año 1976 Ha sido interpretada por las más grandes agrupaciones musicales chilenas Entre las que destacan Kirapayún y Tijemani Los Bunker Víctor Jara El Aparecido El Aparecido El Aparecido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video